Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiero pedirles por favor que apaguen sus celulares o pongan en silencio. Gracias por acompañarnos. Este es un evento organizado por el Toro de los Comunes que está siendo grabado y será transmitido por la plataforma digital Colectivos. Queremos agradecer mucho al Fondo de Cultura Económica por facilitarnos el Auditorio Bolívar Echeverría, espacio que nos ha abierto las puertas para participar en el debate ciudadano sobre los temas que nos concernen como sociedad. En un momento en el que el neoliberalismo autoritario avanza con una agenda de vulneración de derechos y de cierre en las vías democráticas, se hace más urgente que nunca concluir desde distintos sectores y posiciones políticas para construir alternativas populares y democráticas. En esta ocasión tenemos un parer al que hemos llamado Debate Neoliberal y Alternativas Populares. Tenemos la presencia de Enzo Maquiavelo Bruno, militante de la Colmena y compositor musical y actor. Paola Cabezas, asambleaista por la Revolución Ciudadana, comunicadora social y exgobernadora de Desmeraldes. Gonzalo Criollo, estudiante de Economía, militante del Frente de Jóvenes por la Revolución Ciudadana y miembro del Toro de los Comunes. Jacques Ramírez, antropólogo y miembro de la Coordinación Nacional de la Revolución Ciudadana. Quiero explicarles cómo va a funcionar la metodología del panel. Vamos a tener 15 minutos por cada panelista para que expongan sus ideas. Luego volveremos con una intervención corta de 5 minutos para replicas y preguntas entre los panelistas y luego abriremos un corto debate con el público. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores de todos los comunes por habernos invitado a esto que creo que es imprescindible que quisiéramos desde la colmena que más allá de que sean debates sobre la coyuntura electoral que es muy muy importante y especialmente en estos momentos que es crucial que sean debates para generar ideas, ideas que sean como herramientas que ayuden a transformar a la sociedad como un solo organismo, más justo, equitativo, eficaz, solidario y al mismo tiempo que este proceso también pueda ser algo indoloro para la Pachamama como ese bendito artículo 71 de la Constitución de Montecristi que se nos fue atorgado a los ecuatorianos en 2008 y obviamente ningún proceso puede ser perfecto ni nadie va a tener la razón absoluta pero bueno, como diría el macho, no siquiera sé, diría todo el mundo vaya a vender el lado. Y bueno, empezamos, ¿no? Bueno, creo que quisiera hablar, ¿no?, sobre el desarme que ya venimos viviendo estos nefastos tres años, ¿no?, de Lenín Moreno que ha desbaratado totalmente el Estado todo lo que se había logrado construir en los últimos, bueno, diez años a través de concesiones, privatizaciones, que obviamente lo que está haciendo, ¿no?, la derecha neoliberal es justamente lo que dice Noam Chomsky, ¿no? Dejan de invertir en el sector público para que todo se vea mal, que todo esté feo, que todo esté desbaratado y pasa el sector privado volviendo a un lo fresco diciendo, ah, chuta, nosotros queremos ayudar, ¿sabes qué? Les vamos a comprar ahora sus empresas públicas o las secretarías las vamos a convertir en pequeñas escuelas, pero les vamos a dar créditos a los alumnos, pero desaparecen las becas, desaparece la educación gratuita, que debería ser un derecho universal, ¿no?, como nos enseñó la Revolución Mejía allá en los 1800, y tanto así que estamos llegando al extremo de que lo que está sucediendo actualmente ya se les está saliendo de las manos hasta los mismos usurpadores, ¿no?, porque lo que se está haciendo es algo inaudito. Revisemos nomás desde dónde se quiere o qué quieren hacer para hacer como descorrevisar al país. O sea, primero, bueno, en la última convención de Alianza País, Lenín Moreno, que tiene una minoría popular, se quedó con el partido. De repente, quisieron crear el Partido de la Revolución Ciudadana, o sea, no lo dejaron inscribir. Después fue Maná, también lo eliminaron. Y ahora, bueno, que como se dice, ¿no?, como partido prestado, ya me imagino, como dice, ¿no?, violándola del COIP, la sección 10, artículo 331. O sea, la verdad es que quieren obstaculizar un proceso electoral en base de ninguna prueba, de ningún argumento, de ningún sustento, ¿no? Y es, la verdad, algo increíble. Y justamente eso mismo es una de las cosas que quería traer a este debate. Sabemos que el correísmo, dentro de la izquierda, es el músculo más fuerte que tenemos. Y, dicho sea de paso, creo que todos estamos aquí por la Revolución Ciudadana, por el proceso que todos fuimos testigos de cómo se comenzó a construir pueblo, cómo se comenzó a construir hegemonía. Y yo creo que tuviéramos que ponernos a pensar, ok, tenemos a compromiso social, se vienen las elecciones, todas las encuestas, la cuenta de Mashi, pero ahora vamos a pensar, ¿qué pasaría? Donde en verdad ya se termina de atropellar a todos los niveles la ley ecuatoriana y se arrebata esta oportunidad de dejar, pertenecer o participar, perdón, a las elecciones. ¿Qué haríamos en ese escenario? O sea, ¿cuál fuera nuestro espacio? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos? ¿Tenemos un plan de contingencia? ¿Le apostamos todo al correísmo? Que quizás sí, pero ¿desde qué lado? Si no nos dejan participar por ningún frente. ¿Quieren sacarnos a toda costa, de toda manera, como sea, de las próximas elecciones? Entonces, creo que eso es algo muy importante que hay que ponerse a pensar, ¿no? Y desde ese mismo frente, también ponernos a comparar. Porque uno puede decir, no, yo no creo que vayan hasta ese nivel. Hermanas, hermanos, compañeras, compañeras, imagínense hasta qué punto hemos llegado ahora. O sea, han tirado todo abajo, sin, como estaba diciendo, sin prueba alguna. Bueno, somos un bochorno a nivel internacional. Nuestro sistema jurídico, bien dicho, 10-20. ¿Se me entiende? Entonces, pongamos a pensar esto. Si Chile, ¿no? Que está dentro del 10-20, que obviamente tiene una economía muchísimo más fuerza que nosotros, tiene una reputación mucho más grande, en ciertos términos, a Ecuador. Si Sebastián Piñera reprime todo lo que le da la gana, que hubo una protesta histórica de más de un millón de personas en Santiago, y que la sigue habiendo desde octubre, es algo imparable. Están los medios de comunicación, obviamente, siempre van a estar con el dinero, ¿no? Que nos respalde, que nos alimente. Entonces, uno se pone a pensar, si Piñera se porta de esa manera con su pueblo, si hace poco Bolivia, que hubo un golpe de Estado, que salía los helicópteros, que salía la Armada a dispararle a la gente, grababa en videos, y no fue captado por los medios internacionales, o fue, pero obviamente fue omitido, ¿no? Para favorecer a los intereses de siempre, ¿no? Para que todo el mundo se quede callado. Y uno se pone a pensar, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros cuando, después de todo este plan macabro, que ya lo venían a hacer un tiempo, ya cocinando, que nadie se engañe, creo que todos estamos bien alertas sobre lo que está pasando. Hace tres meses, y medio, creo que más o menos, salieron hasta a los mismos diarios, mercantiles que el gobierno había asignado cerca de 100 millones de dólares para reforzar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y yo creo que ellos lo tenían demasiado claro. Después salió Osvaldo Sarrín, que todo eso ahí iba a ser enfocado para combatir a grupos subversivos. Y entre una publicación que hizo Tania Tinoco, que hizo como una pantalla que decía Alas Subversivas de Tocorreño, estaba Colectivo, estaba Ruta Crítica, estaba La Colmena, Fueros de los Comunes, había un plantón, una lista enorme de organizaciones sociales y colectivos, que totalmente... Entonces, ellos sabían exactamente porque Richard Martínez hace un mes y medio dijo que entre marzo y abril ya iban a tener exactamente las focalizaciones para dónde iban a ir los subsidios. De repente, el lunes, Lenín Moreno se para y dice bueno, creo que fue el día lunes, si no me equivoco, del anuncio. Dijo, bueno, que le vamos a subir el 0.75% a las retenciones, que se va a eliminar tal empresa pública, va a haber tantos píos, se va a bajar el sueldo a ni se quién. Entonces, fue como que el primer tombo o medio tombo, porque fue como que para que la gente diga ah, mira, no es tan grave, no es que eliminó los subsidios, no es que va a subir el IVA a los puntos. El día, creo que fue ayer, ¿no? O antes de ayer, no recuerdo, que hizo este anuncio sobre las precauciones para el coronavirus, que dijo que no se podían hacer eventos públicos, que se estaba enfermo que consulta a su telemedicina y que los grupos que estén aglomerados de entre 100 personas y más van a ser sancionados y sancionados a mí me suelen como reprimidas. Entonces, ahora, justamente, hoy en un artículo en el diario El Universo en su portal virtual se va a volver a pronunciar a las 8 de la noche sobre nuevas medidas económicas. Creo que ya todos saben eso, ¿no? y justamente trata sobre los subsidios. Entonces, está clarísimo. Lo que el anuncio que hizo ayer simplemente fue como que brother, ustedes salen y está lo que les va a pasar y hoy día se las vamos a cantar enterito. Entonces, desde ese punto, compañeros, compañeros, creo que nuevamente voy a poner a a debatir esto aquí. ¿Qué haríamos nosotros si se termina de atropellar la ley en el Ecuador y nos arrebatan el músculo más fuerte que tenemos desde la izquierda y tiran el partido de compromiso social y otras tres organizaciones políticas me parece que llegan al suelo y no nos dejan participar en las elecciones como quieren hacer en Bolivia con el con el MASA y yo creo es una hipótesis mía que van a utilizar estas marchas que posiblemente vienen después del anuncio que Lenín Moreno haga hoy para culpar nuevamente al correísmo de haber financiado las protestas y con más ganas y con la ayuda del medio de comunicación van a decir a terminar de eliminar el partido y la gente va a salir con más rabia a las calles. entonces yo creo que con eso concluyo mi primera parte para donde va a aparecer así es un aplauso me has hecho asustar bueno primero gracias a todos los comunes por invitarme debo decirles en realidad que estoy súper nerviosa porque mucha de la gente que está acá les conozco son gente que de una u otra manera influye permanentemente en nuestro accionar no solamente como profesionales sino como políticos así que yo les agradezco porque estoy inmensamente honrada de compartir con ustedes y el panel que es de lujo entenderán chicas lo bien acompañada que estoy envidia a las chicas bueno que rellice un poco bueno agradecerles infinitamente bueno repito indirectamente directamente muchos de los panelistas influyen en lo que hacemos y bueno yo he preparado por aquí algunas cosas que les voy a plantear para el debate y que sí en realidad no hay que quizás hay cosas que debamos leer para poderlas adaptar a lo que tenemos que implementar para la siguiente fase del progresismo o de la recuperación del poder del progresismo y creo que hay un momento de ruptura muy importante que parte desde octubre creo que octubre nos dejó a nosotros muchas lecciones pero también deberemos releer lo que en octubre lo que pasó y hoy no cabe duda que en Ecuador la represión la judicialización la persecución a actores políticos y opositores también la violación flagrante de los derechos humanos que creo que es una cosa que debería alarmarnos a todos los ecuatorianos indistintamente de la posición política en que nos encontremos porque hoy se violan flagrantemente los derechos humanos y creo que tenemos un estado cómplice frente a todo eso esto obedece a una matriz y si nos ponemos a mirar un poquito retrospectiva solamente analizar lo que ha venido pasando en la región con países como Brasil con países como Argentina en donde esta como este modelo de persecución a proyectos progresistas lo que pasó con Dilma creo que eso es una de las cosas que nos debió alertar a todos lo que pasó con Dilma con Lula con Cristina en Argentina y no es casualidad que sean justamente proyectos progresistas que durante la década anterior tuvieron una repercusión muy importante con el pueblo con la ciudadanía en la disminución de pobreza inclusión de educación acceso a la salud que son cosas a la larga que el pueblo sencillo y humilde aspira yo siempre digo que los pobres no son pobres porque quieren los pobres solamente necesitan oportunidades y las oportunidades las tiene que garantizar el Estado para justamente ir acortando esas brechas de pobreza y de desigualdad entonces Ecuador no ha estado fuera de ese escenario pues obviamente empezaron con Jorge Glass que quizás nunca lo vimos venir o no lo entendimos de esa manera hay que también replantearnos como revolución ciudadana como progresismo que quizás ante la arremetida mediática y yo me dejó me tomaría un momento porque ese es mi ámbito de estudio la comunicación lo otro no lo va aprendiendo en el camino pero obviamente vengo de los medios de comunicación y podemos darnos cuenta que frente a Jorge Glass armó toda una estrategia mediática dos años antes de su posible postulación porque ya se decía que podía ser presidente ser presidente en fin había todas esas elocuraciones detrás de bastidores pero obviamente la derecha de Catalina dijo bueno seguramente el sucesor va a ser Glass tenemos que ir contra Glass y si debemos asumir también no se si como progresismo como revolución ciudadana que no pudimos como entender que fue lo que pasó frente al tema de Jorge Glass entonces Jorge Glass fue el primer llamado de atención Rafael Correa que tiene a la fecha 32 investigaciones abiertas y creo que si hablamos de lo que ya pudimos palpar en carne propia que fue la encarcelación de nuestros compañeros Paola Pavón Virgilio Hernández y Cristian González creo que eso es una de las cosas que nos deja completamente claros que en el Ecuador estamos obviamente viviendo la réplica de lo que ha significado todo este proceso neoliberal y de persecución y judicialización de la política a líderes progresivos porque esto es contra el progresivo no nos hagamos los locos esto es contra nosotros no nos quieren dejar volver y él obviamente abierta esa estrategia que están justamente implementando creo que todos vamos a coincidir en esta sala que octubre quedará en historia como el episodio de represión más grande del Estado contra la sociedad quizás algunas personas pudieron vivir en su época lo que significó el gobierno de Febrez Cordero yo he conversado con gente que conoce un poco más el tema que yo pero lo dicen así categóricamente esto fue peor y sigue siendo peor ojalá no nos olvidemos de esto porque obviamente vamos a seguir hablando del tema y sin lugar a dudas este episodio de represión ha sido el más grande contra la sociedad civil contra las organizaciones sociales y actores políticos quizás se aproxima al gobierno de Febrez Cordero como lo decía hace un momento pero nada se compara con la atroz arremetida sangrieta de Moreno y de su gobierno todos todos aquí presentes vivimos en primera persona el horror todos porque yo no creo que una sola persona de la que está aquí presente o de las que nos puedan ver a través de las cámaras no puede haber vivido lo que sucedió en octubre todos sabemos lo que sucedió y lo vivimos con nuestros hermanos nuestras familias recordemos cómo se encarceló representantes del pueblo como también se los ha hecho la vida imposible a través de la justicia como se los ha perseguido como se los ha judicializado Ecuador dio la pauta para la desobediencia civil en la región y creo que también esa es una cosa que no la deberíamos dejar pasar porque así como muchas cosas que han marcado hitos históricos de nuestro país Ecuador fue justamente esa llama que marcó la desobediencia civil que permitió que países como Chile como Colombia y otros países más de la región en Europa también se generara todo este levantamiento social y hartazgo no solamente ante los gobiernos yo creo que ahí también deberíamos ir mucho más profundo contra el neoliberalismo porque yo creo que es la oportunidad que quizás quienes estudiamos un poco más el sistema o los modelos porque hay gente que no entiende esto pero por qué la derecha por qué la izquierda por qué nos hablan del modelo progresista por qué nos hablan del neoliberalismo seguramente las personas de aquí no comprenden que estamos justamente en la disputa justamente de esos dos modelos y creo que ahí quedó completamente estamos abiertos que la ciudadanía no solamente estaba en contra de un gobierno o en contra de las medidas de ese gobierno esas medidas tienen un por qué y es el neoliberalismo es justamente esta instauración conservadora que se viene generando en la región y que no solamente nos movilizó a quienes militamos en un proyecto progresista de izquierda movilizó a la ciudadanía y más abajo les voy a dar unos datos que quizás no hemos olvidado pero lo que no son menos importantes porque de aquí nos deberíamos nosotros replantear una hoja de ruta para no solamente hablarnos a nosotros sino cómo le hacemos entender a los ecuatorianos que lo que está pasando en el país si tiene que ver justamente con estas élites que gobiernan pero no está mal que tengan plata ¿quién quiere que no tengan plata? claro que queremos que tengan plata claro que queremos que este país sea productivo claro que ojalá haya menos gente más gente emprendiendo todos queremos eso pero bueno van a ser respuestas Ecuador dio la pauta a la de su audiencia igual es que me estoy oyendo un poco de lo que he escrito pero bueno va a decir que lo que yo lo dije hace un momento y esto cambió el orden de cosas yo creo que esto cambió el orden de cosas que la gente ya no se conforma con los modelos que no entiendan la nueva estructura social yo creo que eso está pasando con la derecha no ha entendido la evolución social no nos está comprendiendo no nos está leyendo como que no sabe que nuestras necesidades son otras que estamos hablando de cosas completamente distintas si no hablamos de ecologismo si no hablamos de feminismo y feminismo desde varias aristas porque una cosa es el feminismo negro o afro o desde la visión de la mujer negra al feminismo de las mujeres mestizas o sea imagínense todo esto que la sociedad invita o que todo esto como se mueve la sociedad y que los políticos en este caso la derecha no lo leen y por eso nos reprimen por eso no comprenden cuando las mujeres salimos a la calle y le estamos exigiendo cosas que para ellos está loca entonces no leen la nueva sociedad no leen este nuevo orden de cosas que también exigen una formulación de una agenda política que vaya obviamente acorde con estas nuevas necesidades que la opulencia de unos y la extrema pobreza de otros termina siendo un punto de coincidencia en la calle indistintamente de la condición étnica social de edad octubre de velo que no solo es el pobrecismo el descontento que hay más sectores que no toleran esto y cuando digo esto ¿se acuerdan del cacerolazo? ¿no fueron los corredistas por los que hermano el cacerolazo? no fuimos los corredistas y ahí me incluyo o no fuimos los de la revolución ciudadana fue una clase media alta podría decir yo de sectores importantes no solamente de Quito sino del país que le estaban haciendo llamados de atención al gobierno entonces eso también lo debemos nosotros identificar porque si bien nos envidaron responsabilidades que no tenemos sobre lo ocurrido en octubre sobre la represión sobre pagar a la gente para que agreda y todas estas cosas que se inventaron yo creo que también es interesante poder leer todas estas cosas que socialmente ocurrieron si bien esto es el siguiente punto pero para conectarlo obviamente el proceso de octubre evidenció o develó también que hay hay otros actores que seguramente en la vorágine de la política no nos damos cuenta y ahí yo les puedo decir que conocí a Gonzalo por eso digo yo te admiro soy tu padre porque imagínese Gonzalo no sé cuántos años tenga y no me preguntes mi edad pero yo vi un video de Gonzalo con una consistencia ideológica con una solvencia si no existe y no existe y ese próximo presidente de la república por dios un poco bromeando y en serio octubre también nos dejó nuevos rostros nuevos ojos porque si ustedes también porque a veces nosotros como que nos olvidamos pero tuve arrancamos con las manifestaciones de los estudiantes secundarios después vimos a los universitarios y los transportistas y por eso hemos sumado gente obviamente el movimiento indígena que es un importante actor político hubo un momento de ruptura también en donde ya nos mandaron a reprimir ya también fueron en contra de los correístas y obviamente ya sabemos lo que sucedió pero no no debemos olvidar esas voces no debemos olvidar esos nuevos actores que caminan en octubre que seguramente uy Dios mío llama uy que terrible mi lengua es terrible y estoy en la primera pan soy mal mal me pitan con eso bueno entonces si soy terrible terrible mala mala como con mi cama bueno entonces creo que octubre también dejó eso y eso que hay que capitalizar eso que también debe ser conducido eso que también debe ser una oportunidad para reconocernos a gente que seguramente sencillamente salió sin ni siquiera saber si era de un partido político si no los centros populares de Quito o sea hay toda una toda una organización si bien organizaciones sociales son importantísimas pero no hay que dejar de pensar en lo que la gente o sea no debemos dejar de interpretar lo que pasó con la gente en serio porque a la larga es la gente a la cual nosotros tenemos que hacerle una propuesta y antes de irnos yo les voy a decir algo porque nos decían y esto lo quiero hacer solamente como para el siguiente punto porque nos decían que nos tendríamos nosotros que replantear perdí la hoja pero solo quiero dejarlo para ahí porque esto va a ser interesante porque nos dicen que nosotros tendremos tendremos que convertirnos o trabajar en un proceso que nos permita convertirnos en la alternativa popular yo estoy en desacuerdo porque nosotros ya gobernamos nosotros ya somos certeza nosotros ya somos un modelo que se contrapone al neoliberalismo nosotros ya le demostramos a los ecuatorianos como se saca perdón me he creído cómo se saca de la pobreza el pueblo ecuatoriano nosotros demostramos cómo se puede caminar a una educación gratuita y de calidad demostramos que las universidades sí son posibles convertirlas en un espacio para la educación para la investigación y con más de ahí Ecuador entonces voy a dejar eso planteado por la siguiente parte pero yo sencillamente creo que no nosotros no tenemos que hablar de una alternativa sí quizás hay que ampliar el espectro progresista tenemos que mirarnos con otra gente eso es indiscutible pero con paz primero pongámonos en el lugar de donde nosotros venimos nosotros venimos de un proyecto de éxito reconocido en la región Ecuador era un modelo admirado en el mundo y nosotros fuimos parte de eso desde cualquier espacio desde la academia desde la militancia desde las organizaciones sociales desde las burocracias desde donde fuera hemos sido parte entonces creo que sí tenemos que empoderarnos de esa siguiente parte porque no somos alternativa fuimos un proyecto de éxito fuimos un proyecto progresista admirado y lo que tenemos sencillamente es que revisar lo que pudimos haber hecho mal o que se nos traspapeló en el camino porque a veces gobernar y hacer tantos se te pueden quedar cosas prioritarias en el camino planteémoslas en el siguiente periodo pero esta izquierda está para cosas grandes lo hemos hecho ya lo hicimos vamos por más pues entonces gracias yo también me puse nervioso nada quiero agradecernos bien a todos los panelistas a todos a todos que están acá también juntarnos ahora que tenemos el arma de coronavírus si es es bien lo cansamos yo quiero recordar justamente lo que decía en Pablo y lo que decía en eso a partir de de tres historias tres cuentos que les quiero comentar con los que quiero empezar el primer cuento se llama el cuento de nunca acabar y este cuento un poco nos habla sobre sobre toda la historia de nuestras élites neoliberales o de nuestras élites en el caso ecuatoriano y un poco conecta con todo lo que está pasando con lo que acabo de mencionar como el coronavirus como la cura de los cuchos del petróleo o también con toda excusa que quiera poner cuando como dice el cuento de nunca acabar siempre corresponde a su forma de hacer política y su forma de gobernar que se sostiene en detrimento de los y las más pobres eso siempre es una cosa que cuando ellos no tengo el poder sino que cuando manejen la estructura del Estado apuntan hacia eso ¿por qué? porque como decimos por acá primero el negociazo que tienen por ejemplo al comprar infraestructura pública a precio del vuelo en época del uso porque siempre decía que pagábamos mejor conducción el autoconazo fiscal que nos enviamos con la trole 3 que finalmente desmontó toda la estructura estatal de financiamiento también y de la creación de liquidez para el mismo Estado para el mismo gobierno y además todo esto conecta con que hoy empezamos no empezamos no es que empezamos a ratificar toda esta desinstitucionalización empieza ya a tener efectos mucho más graves sobre nuestros bolsillos empieza ya a desarmar un montón de cosas más y como un chao empieza por ejemplo a lanzar estos globos de ensayo como lo que fue la cadena nacional de estos días la que será esta noche lo que será también un potencial nuevo no sé si un nuevo octubre pero está sobre la mesa ese es el primer cuento como el que quería empezar el segundo cuento es un poquito más chistoso sin va del marino se le queda corto a esto y yo quiero hablar de Rondán el taurino también quiero hablar un poco de cómo este desmantelamiento del Estado también está vinculado un poco con una historia de la ineptitud de la telemedicina y un poco de borradores de contraloría que no quieren dejar participar a los incómodos ¿quiénes fueron los incómodos? un buen tuit lo decía el otro día de un gran pana ojalá no se esté viendo que decía mejor el incómodo de los partidos que no les parecen correctos y declárense fascistas de una vez sería más sincero con la ciudadanía y un tercer cuento para conectar toda esta discusión este tercer cuento quiere responder una pregunta que es ¿cómo se sostiene tanto esta impopularidad esta desinstitucionalización y esta ineptitud? ¿cómo es que se sostiene dentro de toda la la coyuntura? y esto lo explico con el cuento de María Paula Rom y los 40 drones que ¿cómo sostenemos este régimen? con una pizca de apoyo sin una pizca de apoyo popular ¿cómo se sostiene un régimen así? con 50 millones para el incremento de las fuerzas policiales con un neoliberalismo armado hasta los dientes procurando hacer toda una serie de persecuciones y lo contaba la pueblo le contaba lo que pasó en tuve lo que está pasando también los informes de inteligencia como los inamigrantados nos han hecho llamadas telefónicas han escrito a compañeros y compañeras y creo que retomo lo que decíamos antes creo que todas las personas que estamos acá o con este camino lo sufrieron o lo están sufriendo y con estos tres cuentos yo quiero poner en cuestión no solo el equilibrio neoliberal que hemos tenido en el caso ecuatoriano sino que también poner un poco las discusiones que hemos manejado dentro del Frente de Jóvenes por la Revolución Ciudadana que es un poco poner también sobre la mesa los aportes que hemos deseado transmitir también dentro de la discusión al debate interno y en este marco también como nos preguntamos cómo estamos pensando y procesando estas políticas entonces y cómo procesarla también poner sobre la mesa primero que sufrimos una persecución terrible porque no solo van por el correísmo no solo vienen por nosotros sino que van por el Estado del Derecho vienen por la democracia también lo mencionamos antes no quieren dejar participar de los partidos políticos el CNE sigue en incertidumbre de si va a seguir financiamiento o no también vienen por cualquier noción de lo popular eso es un punto claro entonces el correísmo entra también dentro de esta cuestión y es que el poderoso le teme al pueblo con poder y creo que ese es un punto clave también para comprender toda esta cultura entonces quiero plantear tres cosas para pensar en la discusión interna que pueda haber también disensos que pueda haber un poco de conversación el primero es que incluso creo que es más bien un consenso que el movimiento nacional popular en Ecuador es uno solo creo que es la revolución ciudadana es el que representa traduce articula y demuestra ya demostró también cómo qué implica que las clases populares estén en Ecuador por una primera parte acá además es la revolución ciudadana el correísmo el populismo sucio como quieran llamarle que se quiera llamarle pero está de este lado se articula un proyecto de fuerza por la parte y creo que eso es un elemento importante un segundo punto y esto quizás aquí es donde más me voy a entender un poco como para entender también que ante estos declines de liberales surgen alternativas populares o no surgen se consolidan también primero los debates fáciles nos traerán respuestas insuficientes y ¿cuáles son los debates fáciles? hay un montón hay debates más complejos también que deben entrar en cuestión o en reconstrucción más bien de ciertos conceptos que tenemos medianamente a la interna primero por ejemplo cuando hablamos de nuestros acercamientos con otros movimientos en espacios ¿de quién es el tema? yo estoy segurísimo al menos tenemos cara a nuestros bienes rojas sé que con el pachamamismo el ligero no va a ser o sé que no es con los talibanes que pretenden corrennos por impolutos pero que votaron al banquero por lo que correspondía tomar postura pero sí va a ser con quienes comparten un proyecto de país con nosotros y compartir un proyecto de país es pasa por entender la diversidad de la patria pasa por entender también la otredad y en esa otredad entender que la patria es el otro además creo que también entender este proyecto de país pasa por una cosa que le hemos puesto sobre la mesa quizás no le hemos explicitado o sí se me escapa pero que en esta visión que puede ser heterogénea en cuanto a no explorar todo este tipo de cosas hay una cosa en común que es elemental para construir esto que se trata de pueblos contra corporaciones se trata de construirlo desde abajo para confrontar con quienes tienen el poder arriba y a partir de eso empezar a tener todos los puentes y como decía Nelson la construcción de una hegemonía que además parte por dar los sentidos pero también una hegemonía que parte por tener puentes con alternativas democráticas puentes por ejemplo por salvar también la democracia en ese marco otra discusión que quiero poner en este punto incluso es poner tenemos que también poner en cuestión a la interna nuestras limitaciones como revolución ciudadana eso no es un ejercicio que está mal yo creo que es un ejercicio que nos permite más bien reconstruirnos no reconstruirnos pero vamos bien fortalecernos porque no se trata de refundarnos cada dos años con discusiones infinitas sobre cómo vamos a llegar al socialismo del mundo bien no también entender el momento el presente y saber que el ecuatoriano y el ecuatoriano en este momento que tiene hambre que se ve afectado en el bolsillo por las medidas de Martínez o del bueno en este momento está pensando cómo llevar el pan a la casa y en este momento quién es la alternativa política electoral que puede responder a esa cosa o quiénes son quiénes somos la ridícula persecución que sufrimos debe ser denunciada pero debe ser denunciada junto a un trabajo de fuerte empatía popular y yo insistiré en tres oraciones que a mí me parece que definen mucho también lo que implica ser de la revolución ciudadana ser claros sentir hondos y obrar eso y finalmente para finalizar con el tercer punto yo creo que cómo responder a todas las instituciones que surgen en este marco me parece que alazo a nosotros a pueblos y a todos los poderosos que está en el caso ecuatoriano les ganamos en los urnes hay que ganar en los urnes pero también hay que ganar con una militancia muy fuerte que acompañe este proceso electoral una militancia que también acompañe las calles una militancia que acompañe con disensos también los disensos no son malos por el proceso político los disensos también fortalecen pero también hay que entender que este proceso esto de ganar las urnas tiene que estar muy ligado con una empatía con quienes somos y hemos sido y seremos también afectados en el auxilio por los peritos antipopulares esto creo que está es el consenso que siempre vamos a tener solo voy a cerrar con decir que el debate llegó en debate siempre aporta siempre constró esto que estamos haciendo en este momento de intercambiar ideas de poner posturas sobre la mesa pensiones va a ser algo es uno de los puntos positivos que tenemos dentro del corregio en la revolución ciudadana hay un debate importante hay un debate intenso ¿por qué? porque entender la proyección política que tiene todo este proyecto corresponde a hacer un ejercicio autocrítico de reconstrucción de tomar postura también y finalmente de entender que estos espacios como voy a insistir no implican la reconstrucción del movimiento sino su fortalecimiento poderoso nos harán volver en 2021 no hay que ganar en las últimas es suficiente empiezo con el compañero Rosario gracias por la invitación a los compañeros de los comunes a las compras de poner en ese en la nueva plaza también acá en el lugar donde nos nos acoge sí sí creo que es muy importante tener estos espacios no solo para relacionar la cultura de el tránsito como decía eso para tener espacios de análisis de debate de construcción de portuguesas de ideas siempre bienvenido y saludable los espacios que construye y que invita el foro de los comunes desde hace tiempo atrás cuando me invitaron a este hace pocas horas a esta mesa el tema que el tema pregunté el tema que queríamos hablar y me señalaba que era sobre el debate neoliberal y la alternativa popular y un poco pensando en voz alta señalaba realmente no se da de poner en signos de interrogación el tema del debate neoliberal la primera que yo quiero le dar es que no tenemos por sentado que haya este tal debajo del neoliberalismo y hace rato hace tiempo atrás yo solo escucho de abertores académicos políticos hablar de la crisis del sistema de la crisis del modelo neoliberal de que eso se va a caer y para mi el modelo del sistema sigue más bien que nunca más bien a tomarlo por otro giro estamos viendo una de las caras más brutales de prevesa del modelo neoliberal un modelo neoliberal con nuestro fascista unidad fascista como dice que hay pasado y las nuestras las tenemos en algunos de los resultados incluso de quién nos movieron en este momento en la región y en el mundo podemos hacer un paseo rápido por el imperio con la cabeza de Trump en la Unión Europea tenemos 14 países gobernados por partidos de centro derecha y derecha acá en nuestra región ganó Bolsonaro de lo peor en términos de un modelo neoliberal fascista en Colombia ganó Dutl en 2018 en Uruguay también acaba de ganar la calle el progresismo en Bolivia acabamos de vivir un orden del estado con la facha de Añez entonces no no demos por cantada esta es parte de esta es parte fácil del debate neoliberal y en el caso patriarcal que también volvimos a la a la línea neoliberal no por las dudas no por el golpe del estado pero sí por una traición que ya han comentado nuestros mayores de Panelli esto sin embargo no implica negar que hay interna resistencia entre Cheno en varios países del mundo en nuestra región siempre en nuestro en nuestro continente latinoamericano que ha dado algunas señales de rechazo a modelo de rechazo a esta vuelta a estas políticas que ya lo tuvimos en los noventas y bien decía la PAU no hay que olvidar lo que denominaba el efecto cóndor de los de octubre y acá hay un pequeño análisis que me parece que no hay que dejar de rato el sur y hay que empezar de rato octubre marzo o octubre abril intentamos ese periodo en el que hay que analizar con pinzas y con pecado que todos estamos colocados en este momento que estamos hoy mismo viviendo y en este momento y en este momento lo que pasó en Ecuador fue un basta un basta a lo que había hecho por dos años y medio el gobierno de Moreno por primera vez el gobierno de Moreno se enfrentó con un rechazo en las calles de todos de todas medidas metiendo pentagotas con ciertas políticas con ciertos decretos y con ciertas leyes para poner a la escena de Washington el pueblo de Moreno de Moreno más adelante lo de Chile es un ejemplo impresionante de coraje lo de Colombia también a veces no se se dice bien pero lo de Colombia con toda la masacre que está pasando en ese gobierno casista también de Duque con las masagres de las dirigentes nacionales y locales perdón da una doce de optimismo a todas las las herramientas para organizaciones populares sumado a éxitos electorales que también implica disputar el poder y disputar el poder no solo en las calles sino disputar el poder por la vía electoral perdón por la vía electoral y fue y fue bastante bastante bueno para la región en el oxígeno que tuvimos primero desde desde el norte el triunfo de Andrés y fue bastante saludable de optimismo de optimismo que dormina por el sur con el triunfo de los Fernández en la Argentina y también fue bastante saludable a veces no vemos mucho lo que pasa en nuestro partido de lado lo de Colombia la derrota del uribismo fue internacionalmente importante sobre todo por este régimen de terror que se lleve hace años en nuestro país vecino entonces esto estamos en disputa no hemos presentado ni que la se fue a la izquierda la que volvió el neoliberalismo estaba ahí la atención de la gente en nuestra región sobre todo y en este contexto macro hay ciertos actores sociales y políticos que han tenido mayor visibilidad en el escenario nacional y local señalaré algunos tratando también de hacer una secuencia histórica de los 90 de cuáles han sido los principales actores por movimientos sociales que han guiado o que han estado en la foresta social y y son los de número arrancamos con el movimiento sindical en los 70 80 después en los 90 nos conocemos el movimiento indígena terminando el siglo aparece con fuerza el movimiento ecologista hoy por hoy en el mundo contemporáneo desde que apareció el mitú que antes no había los españoles verdes refrescaron deliciosamente el movimiento feminista sin el cual creo que no puede entenderse hoy por hoy las luchas populares y izquierdas y las luchas contra el patriarcal neoliberal y también movimientos populares vinculados a los medios de comunicación alternativos la calle el tipo la ruta crítica todos estos actores que señaló brevemente se me queda más movimientos estudiantil todos estos los encontramos en octubre y eso también fue la delicia de tu más porque de alguna manera aquellas personas que veíamos hace mucho tiempo atrás los encontramos en alguna esquina los encontramos en algún café los encontramos en algún sitio de la paga contra la repetición total que se negaba la paga y en octubre pues la suma lectores sociales de estas alternativas populares como nos invitaban a pensar este día para tratar de dar una respuesta al modelo de la libertad para tratar de dar una respuesta a las medidas económicas y políticas que ha tomado el actual gobierno yo voy cerrando porque los tres ya le dijeron absolutamente todo me parece que más para compartir y conversar con ustedes algunos elementos para poner el sitio en el debate el primero es ¿qué es el encuentro? cuando hablamos cuando hablamos de la necesidad de una articulación no solo a nivel electoral yo creo que y por eso va a preguntar la muchacha cuestionando un poco la conclusión de Gonzalo que hay que ganar es suficiente ganar entonces y me pregunto esto por el caso de Bolivia en Bolivia ganaron 10 puntos de ventaja y vivimos un gol entonces yo creo que no es suficiente con ganar eso implica tener una sociedad organizada articulada un movimiento político o varios movimientos políticos por izquierda articulados con un frente común a mí me desespera siempre las típicas broncas entre nosotros cuando no nos acordamos cuál es nuestro gran enemigo y empiezan las rueduras y empiezan las fusiones esto en el segundo elemento que quiero plantear es lo que está en fuego compas es la democracia y a veces no nos damos cuenta de esto eso lo dijo primero con otros compañeros estos dos días en el día de ayer hasta ahora no hemos parado hoy con Pablo hemos hecho un stock que está conectado toda la coordinación nacional por la grave crisis que estamos viviendo puede ser que en las próximas 48 horas ya salga la resolución de que nos quedamos sin movimiento político sin nuestra herramienta política para disputar lo que estamos aquí este tiempo que es cómo le disputamos a lo nuevo no liberado y no es la primera vez ya también lo hablamos en una vez sobre que hubo la ruptura con el gobierno y al ese país no nos dejaron escribir la revolución ciudadana no nos dejaron la primera revolución barbarista quisimos vincularnos con el movimiento Maná no bloquearon Maná nos tocó en los regalos de medianoche vamos además de eso hacer una alianza con fuerza compromiso social para podernos inscribir en las seccionales un movimiento que ya estaba inscrito hace tres años desde el 2016 que participó en las elecciones del 2017 del 2017 del 2019 y ahora no nos quieren dejar participar en las elecciones del 2021 entonces qué tipo de democracia estamos hablando esos son los temas que nos tenemos que empezar a denunciar a la sociedad y al mundo en un contexto que a diferencia de el TURRE y esto es lo que más me preocupa es que en esta semana que vimos que se derrumbaba el precio del petróleo que el riesgo país subía que el Fondo Monetario no ofrendaba los recursos que tenía que lograr para este momento se lanzan unas nuevas medidas económicas culpando a la medida del precio del petróleo en un contexto mundial del coronavirus y las noticias que también nos señalaban de las nuevas medidas que se inuncia porque lo que pasó lo que nos anunciaron fue una pequeña parte de las grandes medidas de lo que dijo Martínez se viene nuevamente con la liberación del precio de la gasolina es decir nuevamente con un gasolinazo en un contexto en el cual no sé si tendríamos la trayectoria en octubre creo que ya no estamos en octubre y mucho más con este efecto del coronavirus que lo que nos están diciendo hoy el alcalde de Quito y las autoridades es que estas reunioncitas ya no se van a poder hacer y ya no por un asunto de seguridad nacional sino por un punto de seguridad y el día de mañana ya todo el mundo compró todo para la casa para no salir entonces estamos desmovilizados el nuestro cielo estamos al borde de no tener una herramienta política que nos permita participar en las elecciones en la democracia estamos en un momento en el cual se puede detectar estados de emergencia para no poder desmovilizar a la gente ya prohibido está prohibido reuniones de más de mil personas como fue y estamos a las puertas de las nuevas medidas económicas las de adveres entonces en ese contexto ¿qué nos toca? yo estoy muy pesimista la vez en el clavo la semana estaba muy pesimista pero no se nada así tenemos un espacio de cinco minutos para repetir los comentarios entre ustedes o si van directamente con el público preguntas o si van a repetir ¿tienen alguna pregunta que se hacen lo más interactivo también ¿alguien tiene una pregunta quizás? mi pregunta es sobre todo para Enzo pero si alguien más tiene una respuesta que quiera compartir a mí me parece siempre muy interesante que la Polina plantea el tema del cambio homónico de cómo la matriz cultural ha impedido que haya realmente una nueva hegemonía o hasta cierto punto quizás si se logró bien años o no porque vemos que también no liberarismo es muy fácil porque tenemos unos altos de consumo y casi como un sentido de la vida todavía muy anclado en los postulados no liberales entonces quería no sé si tú nos puedes ampliar un poco más como relacionados al interior de la colmena o tu postura sobre cómo se puede lograr un cambio en la matriz cultural claro yo creo que la formación política como decían mis compas que me metí un serenante cerebro acá pero bueno muchísimas gracias claro yo creo que hay que construir hegemonía desde el pueblo porque el pueblo más allá de que justamente estaba conversando eso con con Gabriel hoy día que hay una mala concepción del pueblo por ejemplo dicen ah no es que te vas a comer con el pueblo anda es que tú tienes tu cuarto con el pueblo pero bueno quien parte de una oración así es claramente uno o una ignorante nosotros en la colmena pensamos que el pueblo es la construcción de una sociedad entonces yo creo que claro como que el proceso cultural es fundamental yo creo que es la es la base más importante que tiene un país ¿no? este o un grupo de gente porque imagínate este de repente ¿no? bacán la traición ese golpe de timón que tuvimos ¿por qué yo le adoro el machi y el cacho o sea ideolazo pero yo le digo brother tú no vas a volver a escoger a nadie nunca más ¿se me entiende? porque Lenín Moreno cuántos casos en su contra tenía de trabajadores él fue empresario él nunca fue una persona de izquierda entonces ante eso ¿cómo no te vas a dar cuenta a quién me estás poniendo? ¿sí me entiendes? lo del circo social obviamente que la mayoría de nosotros es adecuada y se medio mercantilista personas que hacen cualquier cosa simplemente quieren manchar el gran prestigio de la revolución ciudadana y también no todos se nos sirve ¿sí me entiendes? entonces yo creo que ese espacio que nos da nosotros como decían mis compas nuevamente y se los agradezco por recalcarlo que el hecho de autocriticarnos no es malo para nada es lo más hermoso o sea ¿para qué nos caemos? simplemente pasa yo sé que lo dice Batman y es un superhéroe que el man es parte de la N y todo pero es como que súper chévere eso que dice ¿para qué nos caemos? para aprender a levantar las cachas entonces yo creo que la autocrítica es sumamente importante dentro de un proceso político un proceso cultural educativo y entre más falencias nos encontremos y las curamos yo creo que más rápido vamos a llegar a ese estado del buen consciente porque hay personas conscientes que hacen el mal pero hay otras personas que son conscientes y hacen lo correcto gracias ¿alguna otra pregunta? quizás buenas tardes más que una pregunta es una reflexión que creo que ha iniciado pertinente Jax creo que es una reflexión muy pertinente la que ha arrancado Jax y que cada uno de nosotros ha empezado a hacer habíamos tenido algunas otras reuniones para pensar la emergencia de una corriente autoritaria pensamos alguna vez en el fascismo directamente o cómo se produce el carácter autoritario del neoliberalismo en este contexto de reacción al descontento social y a un montón de escenas de que el descontento social no es solamente digamos arbitrario sino que el instituyente que tiene con las experiencias de gobierno justiciero que intenta reconfigurir que de nuevo las zonas de gobierno justiciero que de nuevo solamente movilización en la calle pero lo que estamos viviendo ahora es como que cada 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 o sea el cronograma de nuestros descontentos está acompañado por el cronograma y la planificación de un programa de derecha de tipo mundial y que ahora está vinculado con con esta eugenesis esta eugenesis de la de la población que se asocia al coronavirus entonces estaban muertos de la risa declarando el toque de queda a partir del coronavirus hoy después de las medidas y volver a avanzar los siguientes días las medidas y lo que decía ya es como hay un obstáculo a nuestra participación democrática entonces mi pregunta mi reflexión es ¿cómo hacemos para nosotros irnos sorprendiendo sobre todas las violaciones a los democráticos que va a ser la derecha para impedir que participemos y optemos por el poder otra vez? ¿qué tanto podemos aprender de otras experiencias en las que se ha cerrado la vía democrática? ¿qué han hecho las izquierdas cuando se han cerrado las vías democráticas? lo que han hecho no necesariamente llevó a orden los términos porque las confrontaciones de la década del 70 llevaron a a masacres a a disolución de la generación pero tampoco tengo claro que también tengo claro que uno no se puede rendir ante el cierre del camino democrático entonces hay un curso hay un camino para reconstituir las opciones democráticas para reclamar el derecho a la participación política creo que una de las cosas que debemos reflexionar son nobles por eso también perdón por un lado que cada día vemos las estrategias de la derecha para construir un toque de queda una condición de alarma un estado extraordinario un estado de excepción que les dé toda la legitimidad para operar por la vía militar contra toda iniciativa democrática y la vía militar está acompañada de conocimientos como el científico también pero también por el lado democrático qué tipo de qué camino podemos hacer frente a las experiencias qué aprendemos de las experiencias de otras izquierdas como se ha cerrado el camino democrático qué aprendemos de lo que hay que hacer y por otro lado cómo podemos retomar los campos que están tomándose la derecha cómo retomar nuestra relación con la rejección científico demográfica este país tuvo un discurso de inteligencia social y tuvo una relación con las ciencias incluso las ciencias biológicas el desarrollo del pensamiento científico el sistema de educación superior y todo ese campo está perdido ahorita porque está apropiado la derecha de la alarma biológica y parece que la ciencia apoya a la derecha mientras que la izquierda no le ha acogido nada haciendo la ilegitimidad y la criminalización de alguna manera podemos poder acudir terrenos sobre las ciencias que están siendo ocupadas por la derecha y por los espacios que está usando la derecha y ver cuál sería nuestra vía ante un camino cerrado a nivel electoral para todos realmente escuchándole a Valeria yo creo que no aprendemos nada y eso también hay que ser bastante autocrítico o sea si no somos capaces de leer y pasar por rato lo que le hicieron a Celaya en el 2009 eso pasa en esos países de Centroamérica luego le hacen la lujo en el 2012 que pago hay siempre la lujo y los frances hacia el lado luego le empanen a Dilma luego a Lula no le dejan no le dejan ir a no le dejan participar en el canal ahora a Leo a la batería que había pasado en octubre o noviembre del año pasado 10 años de experiencias de golpes blandos y duros no aprendemos nada entonces después de 10 años ¿qué pasa si nos vas a ganar no el macho se va a ser candidato va a ser candidato el macho a Lula le dejan ser candidato ojalá me equivoque porque lo que más queremos todos que estamos de acá a menos que el macho sea nuestro candidato para la vicepresidencia pero las condiciones políticas del trablero que yo le señalaba antes de terminar la intervención habla que ya ni siquiera es contra la figura de nuestro gran líder es contra toda la revolución ciudadana contra todo el cronismo que le quieren proscribir a través de este fondo electoral entonces estamos tratando de nuevamente jugar con las vías democráticas estamos todos estos dos días haciendo una campaña internacional de denuncia porque también hace poco lanzamos un libro con nuestro compañero de ese caso de Lofel y el caso ecuatoriano es el más brutal de todos porque en este caso Lofel aplica a través de los diferentes poderes del Estado Contraloría Fiscalía la propia Ejecutivo y todos los poderes del Estado para los que hubieran a nuestros compañeros meter presos ya van a estar moviendo este ataque a través de el FUTPADOR de CERI que mete mano en el Consejo Nacional Electoral los miembros del Consejo Nacional Electoral que nos abren la presión que están recibiendo no podemos hablar mucho pero una presión brutal para tratar de desmantelar pero entonces no es un asunto de dejar fuera a una persona no es un asunto de meter preso a tres compañeros del partido es un asunto de proscribir a toda una fuerza política que gobernó este país de la buena manera como decía la PAU me parece que tenemos que seguir insistiendo nosotros por la vía democrática no nos vamos a escapar de esa vía saliendo de la vía democrática también con toranovíos o sin toranovíos de la calle la calle también es parte de la democracia creo que creo que creo que va ahí de la mano el octubre también si nos ponemos a analizar y los panelistas si me dan la razón si no también me dicen por qué no yo creo que también reconfiguró el mapa electoral o el escenario electoral y cuando hablo de reconfigurarlo hablo hasta de los mismos partidos políticos porque listo proscriben de la revolución ciudadana nos sacan el número nos sacan el número y en realidad existe porque bueno esta remitida neoliberal acabó hasta con la posibilidad de los partidos fuertes porque parece que 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 para para el neoliberalismo que existan estructuras políticas o movimientos políticos porque la verdad los movimientos políticos son los que garanticen la democracia a través de la participación política y que la gente elija sus autoridades pero bueno a ese punto han llegado entonces cuando hablamos de aliarnos de abrir este gran frente progresista que seguramente si no tenemos a la lista 5 para poder participar poder mirar a otros sectores que puedan de una u otra manera coincidir y ahí lo digo coincidir programáticamente ojo porque cuidado también en esto de aliarnos estamos pensando en cualquier cosa y ahí si yo creo que todos estamos lo suficientemente curados para poder saber qué queremos o al menos con quién querríamos sentarnos en un proceso electoral posterior entonces también si nos ponemos a analizar todo eso nos queda también ese sabor interesante que no sé si para ellos no para me disesor motivo de otra análisis pero el correísmo sigue siendo de una u otra manera o la revolución ciudadana el correísmo como lo que dejamos identificar sigue siendo de una u otra manera quien moviliza electoralmente a esta línea progresista no sé si esa lectura la estén haciendo otros movimientos políticos que a mí no me gustaría como tocar el tema pero no deja de ser importante hablar de eso porque bueno hablamos en algún momento nosotros aquí internamente ¿no? pero vemos líderes o vemos cuadros en el movimiento indígena por ejemplo o por ahí la Conaria que por ahí pueden qué sé yo o por ahí podemos ver por tal sector en fin lo que digo si no existiera la lista 5 como instrumento de participación o como herramienta de participación política nos hemos puesto a mirar un poco a nuestro entorno así izquierda derecha centro no sé derecha no pero del centro para la izquierda quien medianamente convulga con un programa que lleve todas estas líneas o todas estas cosas que son importantes es reivindicarlas en el siguiente periodo sobre todo pensando en los pobres porque hoy son los pobres si logramos tener una clase media importante hoy esa clase media está a punto de llegar a ser pobres y los que en su momento están pobres están en extrema pobreza entonces también yo les dejo eso como análisis nos hemos puesto a revisar con quién esto como mira dejémonos ya de confrontar y senternos y pensemos porque yo sí creo que si llegáramos a ese punto de madurez y reflexión podríamos ser más y ahí yo no voy a ser tan pesimista como tú mira yo mi hijina de flores hoy día pero tú pareces moreno me tiene casi llorando me está tan triste pero yo sí veo compañeros discrepar completamente contigo es que tenemos una gran posibilidad yo creo que solamente es cuestión de mirar las convergencias y también podernos encontrar en una posibilidad de un proyecto amplio de un frente amplio que adentine varios sectores ojalá partidos políticos que medianamente tengan obviamente confluenza con lo que la revolución ciudadana busca para el siguiente paso de acabar con el neoliberalismo porque tenemos que tener claro aquí en la derecha y ojo yo la derecha me hago súper golpeada o sea si nos están haciendo todo esto o sea tendré que proscribirnos para ver quién de ellos sale y la verdad no veo una posibilidad desde la derecha la opción sigue siendo desde el progresismo la opción sigue siendo el progresismo entonces más que ponernos así todos veamos opciones y construyamos alternativas insisto que nos puedan permitir obviamente ser como la diferencia de toda la repetida que ha venido sufriendo la región con estos gobiernos asistentes en la liberación eso creo que sí me faltó concluir con una cosa que es finalmente además en octubre además de privar que neoliberalismo tiene neoliberalismo tenemos también una dicotomía de estado de excepción de los estados de derecho como lo mencionábamos con el compañero en un momento y claro que nos reconfigura totalmente nacional en poder considerar que por ejemplo y la pauta se hacía la pregunta así como en medio dirán en el aire ¿qué pasa si no tenemos la lista 5? te nubla te nubla bastante el escenario nos nubla en términos de ¿qué pasa con todo lo que podamos articular y volvemos bien a aterrizar en lo que mencionábamos respecto a que ¿qué pasa si es que para entonces no logramos haber hecho el ejercicio autocrítico de adhesión como para poder tener puentes con otros espacios y simplemente se nos cierran las puertas y en ese marco no solo que nos proscriben electoralmente sino que nos proscriben políticamente los otros espacios con los cuales podamos concluir ese puede ser también uno de los temores que deberíamos también tener en ese marco no obstante la alternativa creo que comparto totalmente con eso la alternativa nunca dejara de ser por las vías democráticas porque tenemos una ferviente de militancia por la democracia y cuando esta se pone en cuestión quizás también deberíamos empezar a trasladar con este puente a otros espacios y decir no solo militamos acá por un deber ser de nuestra militancia sino que militamos acá por el sostenimiento de la propia institucionalidad del país creo que eso vuelvo a ser patria y es pensar en la patria como el otro hay otra mesa no sé es que creo que hay que ir cerrando solo solo quiero recordar que nosotros en las últimas elecciones diseccionales tuvimos prácticamente tres elecciones de moda nosotros primero tuvimos que posicionar que somos la lista cinco segundo tuvimos que realmente disputar nuestras tesis y tercero visibilizar a cuadros nuevos porque nadie quería ser candidato porque había muy pocas personas la mayoría desconocidas y en todo este proceso que hablaba logramos inscribir candidatos en menos de la mitad del país entonces en ese ejercicio que tuvimos unos triunfos importantísimos de quiencha o de la misma por varios gobiernos locales no fue nada fácil las últimas las últimas encuestas internamente cuando uno me pregunta a la ciudadanía cuál es el principal partido político con el cual usted más se siente identificado la mayoría de los portereros sigue diciendo alianza país después social cristianismo o el compromiso social entonces pues podemos tener otro buscar otro otro caminado otra herramienta pero imagínense lo que es en este momento volver a posicionar que somos la lista 2328 entonces el término de través es bastante yo también creo todos hemos hablado todos estamos acá compartimos que hay que ir por un frente progresista un frente de esperanza pero sabemos al interno de muchos de esos momentos que también están marcionados el gran ganador de octubre o la gran nueva visibilidad de octubre en términos electorales fue un movimiento indígena todas las encuestas lo señalan eso ahora el movimiento indígena completamente dividido cuando Manuel Santi empieza a atacar el cuello a toda la facción de ISA los mayateguistas está partido por ahí no creo que una otra izquierda se pueda aliar hay que ver bien el mapa electoral hay que ver bien el mapa político antes de estar como nuestro partido como lista 5 o sin lista 5 que las opciones no son no hay que ir al frente en esperanza pero las condiciones en esta pseudo-democracia en la que vivimos cada vez la vuelve más complicada una última intervención si bien no estén mis apuntes porque no eso es terrible como no estén los apuntes pero voy a ser lo más concisa posible pero yo creo que no deja de ser importante cómo se instala el neoliberalismo en nuestros países y no podemos dejar de dar a los medios de comunicación cuando Gonzalo me decía Pau ¿cómo quieres que ponga la descripción? ya cuando la había mandado la descripción dije no nunca de haberme dado eso debe haber puesto aprendiz de youtuber y comunicadora popular porque en realidad si bien yo soy comunicadora de profesión periodista ahora también ejerzo resistencia desde la comunicación popular porque es atroz y perdón si me emociono porque a mí me genera es 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 que lo que está pasando en el país con los medios de comunicación y creo que nada de esto este golpe institucional o con cuánta facilidad Moreno y la derecha la banca lograron tomar y cooptar el poder en tan poco tiempo y debemos tener claro que los medios de comunicación tienen casi la responsabilidad de todo esto que ha pasado entonces también nos toca y yo ahí saludo y felicito a todos esos proyectos que resisten desde la comunicación popular colectivos colmena ruta crítica bueno y perdón si se me escapa algo porque lo lo que más hay hoy en este momento es gente que resiste desde la comunicación y también se los dejo se los dejo también o dejémoslo como tarea empezar a construir posibilidades para poder enfrentar todo el relato construido desde la derecha el neoliberalismo desde sus medios de comunicación que sabemos que tienen toda la plata el capital manejan todo y que a nosotros obviamente nuestro pueblo sencillo porque esas son otras de las cosas mire voy a poner un ejemplo me cuesta mucho ponerme en primera primera persona pero no deja de ser importante estas cosas porque hasta en eso los medios de comunicación trabajan con nosotros en cuanto a lo que consumes cómo tienes que lucir cómo tienes que pensar y esas son cosas que no dejan de traducirse a lo político con un grupo de compañeras estamos ahorita en este momento como haciendo activismo estético desde el pelo desde el cabello que es una cosa un poco loca pero no deja de ser importante porque usted nunca va a ver una negra con su cabello en televisión mostrándose cuáles no porque el cabello es feo porque el cabello es malo porque el cabello de una mujer negra representa pobreza porque no tienes plata para ponerte en la extensión porque no tuviste plata para alisar esa es la verdad y si lo traducimos a la parte política eso es lo que está sucediendo con nuestro pueblo sencillo y humilde empezaron todo un proceso sistemático para decirle que la revolución ciudadana les robó que la revolución ciudadana lo hizo todo mal entonces también debemos entender que una forma o una de las aristas que nos va a permitir también con conocimiento con información contraponiéndonos fuertemente a la hegemonía de los medios de comunicación es también construir medios de comunicación alternativos y comunicadores populares dispuestos a enfrentarlo todo porque también van a venir por los que pensamos distintos también desde la comunicación popular solamente quería dejarles eso que me piensen en el programa se siente